me avisa bueno salimos al aire en 321 estamos aquí con el señor paquitas paquitas dime como tú te sientes que es lo que se comenta mira para este niño parece que es mi nieto de jacinto bienvenido peinado que este va a ser presidente de la república y ha tenido un accidente con un niño que le da un empujo un muchachito que tiene una costumbre de villaconsuelo que parece el hijo de caravilla seguimos vamos vamos a seguir comentando por aquí volvemos ahora con ese señor de viciano como tú estás viendo a tu hermano paquitas no no está bien el ambiente el corde que mande a buscar una cuanta fría más el corde espero que paquitas ya pare la pedida me está haciendo pasar Belky dime dime estamos hoy celebrando el día de las madres que hay para decirle a los muchachos y a todos los que estamos aquí presentes buenas tardes como están todos primero que le exhorto a esta juventud que nosotros tenemos sobrinos que traten de llevar un ejemplo del padre de su abuelo juan giziano que este señor le dio buenos ejemplos aunque siempre estuvo relajando pero otra vez de repente a sus tíos a sus vecinos a sus amigos y que se lleven bien con todos y vamos a dar el apoyo moral físico a esta vieja que es la madre nuestra que está con nosotros hoy mañana siempre el asistente está aquí el asistente de paquita dice algo del nieto de carabina buenas tardes todos buenas tardes todos mi nombre es Amilke le exhorto a todos ustedes que tengo unos cuantos sobrinos por aquí tengo mi madre por aquí me siento muy orgulloso y bien tengo un sobrinito que parece un hijo de un millonario míralo hablando por celular con quien tu habla mi hermano con mi novia y que tu le quieres decir a tu novia que tu le quieres decir a tu novia seguimos seguimos por aquí tengo un sobrinito que tiene educaciones y vive en un campo porque tiene educaciones tengo alguien tengo un sobrinito que vive aquí en la capital en las condiciones de ella de un señor que se llama carabina carabina nada más tengo eso para decir seguimos por aquí si yo la estoy viendo con la madre dime Ana Julia como tu te sientes hoy celebrando el día de las madres con tus hijos bueno me encuentro contenta y orgullosa que tengo todos mis hijos al lado y lo único que le puedo decir que se porten con todos los días más bien y unión para ellos a todos con sus mujeres y sus cuñadas la mujer pesada no tiene que decir una palabra el presidente mi hermano el presidente dime a los presidentes que hay de nuevo que me comenta como te sienten el día de hoy estamos feliz con la familia tú sabes cómo es con Kenia imagínate yo en medio de dos empresarias no va a estar bien Kenia dime cómo te sientes hoy celebrando el día de las madres junto a tus hermanos y a tu mami yo muy 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 bien me siento feliz está con todos mis hermanos mi sobrino mi mamá en especial y la quiero mucho y que Dios me le dé mucha salud y felicidades a todas las mamás la tía de carabina esa mujer te aprieta esa mujer cogió sol señores mire mire ay María dime dime ¿qué te puedo decir a mi sobrino? imagínate la costumbre se le imponen los padres yo no tengo la culpa y no tiene y no tiene costumbre no yo trato de fumarlo él no coge seguimos por aquí el rabioso el hombre más guapo de Villa Consuelo rabioso dime ¿cómo te sientes hoy aquí? oh me siento muy bien porque estoy casi al lado de Ana Julia le dañaste el motor le dañaron el motor entre tú y Sindo ¿qué pasó? Julia dice el baile que tiene que mandarte los cuartos para arreglar el motor bueno yo lo arreglaba y estaba acotejado y andaban en él yo me quería ir para allá está buenazo dime Sindo está buenazo no adulto tenemos un dato para la segunda parte espérenlo y Paquito despide la cámara aquí nuevamente comenzó contigo cerraremos contigo despide la cámara no todo todo perfecto aquí todo va a marchar bien en consideración y respeto lo único que no veo al señor barrigón barriga gorda de Eddie no sé si es que está arrancado yo le mandé a decir que venga que yo le voy a facilitar lo que la paca le facilite a él y habrá algo hoy en la paca la paca siempre está lista mira mira vamos a ver algo y fue silencioso mira la paca y la paca como siempre vive la paca la paca la paca y por eso la paca se mantendrá ahora y ahora y no ha llegado a su lugar ay paquita bebo cierra la cámara dile algo a tu novia y a tu gente dile algo dile algo al señor que te van a mirar que te están mirando por televisión eso te está viendo allá bebo no hay nada que decir bebo mira para acá como fue que el pájaro le dijo a Ocar leyéndole la mano papi yo te amo no hay nada pero